¿Estás escuchando? Locos por Fórmula E Bienvenidos a todos a Locos por Fórmula E Se acabó de disputar la séptima fecha de la temporada 2018-2019 y nos regaló un espectáculo increíble Ya se sabía que esta carrera iba a ser súper impredecible y finalmente lo fue Antes de empezar no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y de seguirme al Twitter de Locos por Fórmula E que voy a estar dejando abajo en la descripción Como en todas las carreras prácticamente, desde la clasificación tuvimos momentos bastante sorprendentes Primero, cuando tenía que salir el grupo 1, o sea, los que están punteros en el campeonato tardaron demasiado en salir Después de la vuelta de reconocimiento solo les alcanzó para hacer una sola vuelta de 250 kW y por consecuencia hicieron tiempos altos por no haber calentado lo suficiente los neumáticos y los frenos Tanto fue así que André Lóterer en el grupo 2 hizo una vuelta un segundo más rápida que la de Da Costa que había sido el más rápido del grupo 1 La sorpresa llegaron en los últimos grupos Los dos Dragon entraron en la Super Pole con Pechito tercero y Maximilian Gunther quinto Finalmente la Pole Position quedó para André Lóterer y fue el séptimo piloto distinto en hacer una Pole Position en las 7 primeras carreras del año Increíble Ahora, qué mala suerte tiene Dragon porque es la primer carrera de la temporada donde sus dos pilotos entran a la Super Pole y terminaron muy mal la carrera Arrancó el evento y movió muy bien Lóterer Lamentablemente Pecho no salió muy bien y perdió muchas posiciones en la alargada Y después de solamente 3 minutos Pechito López iba a ser parte de un accidente múltiple donde por lo menos 9 autos quedaron trabados en la pista y tuvieron que sacar una bandera roja Si no me equivoco es la cuarta bandera roja al hilo en esta temporada Ah, y como si eso fuera poco, antes de esa bandera roja Pecho tuvo un contacto con Sunbird que lo quiso pasar para mí de manera bastante apresurada en una de las chicanas más difíciles del circuito El británico perdió prácticamente todos los puestos después de ese toque con el argentino y Pechito después iba a tener un drive-thru penalty por haber causado una colisión Para mí fue un toque de carrera porque el circuito la verdad es tan angosto que sí o sí va a haber toques Lo dicho, salió una bandera roja que duró más de media hora y después de eso la cámara se iba a centrar casi exclusivamente en la batalla entre Mitch Evans y André Lóterer Prácticamente media hora consecutiva estuvieron peleando y peleando hasta que cuando faltaban 15 minutos sucedió algo increíble En una de las chicanas más difíciles de la pista Mitch Evans se tira por adentro sobre André Lóterer Mitch Evans que tenía el modo ataque y lo adelanta Parece que el neozelandés tiene una especie de don para adelantar en lugares difíciles pero si no fuera por André Lóterer que levantó el pie del acelerador se quedaba en la pared A todo esto Stoffel Van Dorn estaba tercero vigilando a los dos primeros para ver si pasaba algo para aprovechar y meter el auto porque tenía fan boost y al final aprovechó el modo ataque pero no le sirvió porque los dos primeros se le alejaron El pobre Maximilian Gunter tuvo 80 penalizaciones y le arruinaron la carrera que estuvo la mayor parte de ella en zona de puntos Y hablando de penalizaciones lo penalizaron a Jean-Éric Bernier con un drive-thru penalty por adelantar a Antonio Félix da Costa con bandera amarilla Cosa que no entiendo por qué tardaron tanto en tomar la decisión porque la sanción recién se conoció en la última vuelta Y a todo esto Jean-Éric Bernier se quedó sin puntos Terminó la carrera y ganó Mitch Evans Primera victoria del piloto neozelandés en la Fórmula E y primera victoria del equipo Jaguar en la categoría eléctrica Pensar que justo se había ido Nelson Piquet porque no se le daban los resultados Con esta victoria de Evans llegamos a 7 ganadores distintos de 7 equipos distintos en las primeras 7 carreras Va, primeras 7 carreras ya estamos en la mitad de la temporada Ahora en el campeonato vuelve a estar puntero Jerome D'Ambrosio Cosa increíble porque no lo nombraron en prácticamente toda la carrera Con 65 puntos y da Costa está segundo con 64 El belga salió octavo y el portugués noveno Tercero está André Lóterer con 62 puntos y cuarto Mitch Evans con 61 Además nuevamente entre los 6 primeros pilotos en el campeonato hay 10 puntos de diferencia Sin duda que esta es la mejor temporada de la historia de la Fórmula E La próxima fecha es en dos semanas El sábado 27 de abril en el complicadísimo circuito de París Donde Pechito López tuvo su primer podio con Virgin De más está decir que es imposible hacer alguna predicción Porque puede pasar cualquier cosa Sin darnos cuenta puede ganar cualquier piloto de la nada Y cambiar totalmente el campeonato Y bueno, esto fue todo por hoy Mañana vamos a tener la carrera número 1000 de la historia de la Fórmula 1 en China Y voy a subir un video Por último les quiero mandar un saludo a Damon y a Ayrton Ruiz de Fox Sports Por haber hecho una muy buena transmisión Reemplazando a Tornelo y a todo el equipo habitual de la Fórmula E No se olviden de suscribirse a mi canal por si no lo hicieron Y de seguirme a mis redes sociales que voy a estar dejando abajo en la descripción Les mando un abrazo y nos veremos mañana en mi próximo video Chau